Comienzo con las tres ¡Vamos! 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 Espera Germán! Esta es la oferta que te digo 15 y 10 está muy cerca de Guaya este... No vamos... no van a ir ahí eh hay que aumentar, yo sugiero que queden 15.30 y vamos 10 centavos por equipo, a reserva de lo que tú me digas, por eso azúcar si está muy segura. Bien, chino. Te excediste de puñeta, mi chino. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso es lo que tú me digas. Bien, güey. Bien, güey. Sí, buenos días. ¿Escupes ahí el agua? Sí. Oye, para hacer un pedido de comida. ¿Cómo das la botellita de agua? ¿Cómo vendes la botella de agua de la Lexis? En ocho pesos. En ocho pesos. ¿Cualquier sabor? ¿Cualquier sabor? Sí, si abrimos un negocio, nos interesa... Ahorita en este estado compré un agua ahorita y me gustó, pues. ¿Quieres pasarte tus datos para que vaya una persona a visitar, no? Sí. Bueno, pero ahorita sería, sería, este... A ocho pesos, ¿verdad? Hay, 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 este... Queremos empezar con poquitas, no sé, 15, 20, algo así. Cada semana. Ok. Mi nombre es Roberto. 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 Roberto, ¿qué? Roberto Flores. Ok. ¿Cuál es tu negocio? Tenemos un negocio de, de, de baguettes. No tiene nombre todavía. Pero a ver, señorita, este... ¿Sería el mismo precio si me la da sin etiqueta? Bueno, si gusta que me mate, le doy mi teléfono. Es 311-147-9516. A la hora que guste, pero primero que me envíe un WhatsApp, por favor. Perfecto. ¿Si? OK. Gracias. Muchas 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 gracias. ¡Súbete por los escalones! ¡Ahí por los escalones! ¡Súbete! ¡Échale la escoba! ¡Súbete de un punto! ¡Ahí va el vehiculista! Ahí va el vehiculista. Ahí va el vehiculista. ¿Ya se volaron todas las pelotas? Sí. ¡Vuela, pájaro! ¡Vuela, pájaro! ¿Seis? Sí, vamos. ¡Seis, dos! ¡Seis, cuatro! ¡Siete, seis ahorita! ¡Siete, seis! ¿Nos queremos coser uno? Sí. ¡Trabajamos, pájaro! ¡Mira! ¡Ya que termine! ¡Ya que termine! ¡Ya que termine! ¡Sí, güey! ¡Segundito! ¿Quieres coca? ¿Quieres coca? ¿Quieres coca para dónde? No. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Para tener más que más indica. ¡Sí, güey! Y si quieres coca. ¿Quieres coca para dónde o no? ¿No a coca? Ya se madren las putas. Sí, en la que... ... 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 Bueno, ya sigo porque nos va a quedar otra rota. ¿Mañana qué jueves? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias.